Le va a pegar con perfil zurdo, atención, la comba será hacia afuera, el centro, el remate por parte de Bolli, saca y saca y saca toda defensa, el contra remate, gol, chingol, despegó la nave, en el pistache Torres, le pega con el empeine con todo, Karen García de pierna zurda, al fondo y al rincón la manda a guardar, 1 por 0 están ganando.